La presidenta municipal Blanca Meraritziu Muñoz asistió como invitada de honor a la ceremonia de graduación de la decimonovena generación del Colegio de Bachilleres, plantel Puerto Morelos, en el que felicitó a los 103 estudiantes que con el apoyo de sus familias cumplen con una meta más en su formación académica, sintiéndose muy contenta por ser testigo de un evento que está lleno de orgullo, esfuerzo familiar, personal y de disciplina, como es llegar al término de una meta académica. Extendió un reconocimiento a las alumnas María Fernanda Becerril Alvarado, quien obtuvo promedio de 9.71, Neifi Beatriz Manzanero Pat, 9.58 y Dulce Rosalía Amaya García, 9.56, por su desempeño académico. Felicitó también a los directivos y docentes del Colegio de Bachilleres, plantel Puerto Morelos, porque gracias a su labor, 849 estudiantes se han graduado de esta institución desde que abrió sus puertas, a quienes les ha brindado la oportunidad de continuar su preparación o bien incorporarse al sector laboral con herramientas eficaces para su desempeño como las relacionadas a las tecnologías de la información y comunicación.